Música Felicitar a la ciudad de Linares, nosotros venimos de Colbún y es atrayente para que los niños puedan conocer otras disciplinas ¿Se encuentra aquí una buena opción y algo novedoso para este verano? Muy novedoso, por lo menos en otras comunas no lo he visto Que se abran los espacios culturales, sobre todo para los niños, una excelente motivación Para chister al niño que está en tiempos de verano, para que no esté mucho en la casa con su computador ¿Qué le parece a su niña que nos cuente cómo va a ser la experiencia? Una parada de jugar ¿Qué más le ha llamado la atención a ustedes? La de Nenante ¿Pero qué hicieron en Nenante? Estaban contando cuentos Cuando las cositas esas que tiene y hay que llevar la pelota a la luna Son juegos tradicionales de Europa principalmente Y la idea del juego es hacer llegar al último habitante de la tierra Que está solo, aburrido, no tiene nada que comer En su nave espacial hasta la luna Me gustó mucho porque es como de agilidad y de concentración ¿Y cómo te fue en el juego? Bien, ya me he pasado como esos dos Entonces ya eres un experto para estos juegos de agilidad, ¿cierto? Sí Durante este verano entretenido tenemos diferentes actividades Las primeras que les podemos contar son los seminarios, las clases abiertas y los talleres Que van para niños, jóvenes y adultos a partir de los 5 años Son actividades gratuitas, prueba e inscripción Tenemos 16 cubos, algunos talleres ya se están completando Y dentro también de las actividades que vamos a estar realizando durante enero y febrero Vamos a tener una nutrida cartelera tanto de artistas locales Como también provenientes de otras regiones de Chile Como también desde afuera, desde Argentina Vienen desde Ecuador Este año por primera vez vamos a ir por los barrios recorriendo Aquellas personas que no están accediendo al arte y la cultura Vamos a llevarles espectáculos de teatro, de circo, de pantomima Y están todos invitados La idea es que podamos compartir, podamos disfrutar y experimentar también Nuevas experiencias en torno al circo y las artes escénicas Así que ya saben, espectáculos para toda la familia, talleres Y mucha diversión para disfrutar estas vacaciones